Como César Julio Iquita Montoya, fue identificado el hombre encontrado muerto en la mañana del sábado en la vía Santa Elena, zona rural del municipio de El Cerrito. El cuerpo sin vida de esta persona fue ubicado a un lado del camino, en inmediaciones de la escuela a Maimito. Junto a su cadáver fue encontrada su motocicleta y sus pertenencias. Inicialmente ese creyó que se trataba de un accidente de tránsito, por lo que llamaron al Cuerpo de Bomberos del Corregimiento de Santa Elena. Sin embargo, cuando el organismo de socorro llegó a atender la emergencia, descubrieron que la víctima presentaba impactos con arma de fuego. De inmediato llamaron a la policía de esa población que se hizo cargo de la inspección y levantamiento del cadáver. Por ahora se desconocen los móviles y autores del crimen.